¡Suscríbete al canal! No hay que aflojar en esta fase el grupo, de acá tenemos por delante dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha. Ojalá tengamos un buen espectáculo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mientras más temprano mejor, ahí estará presionando. Pero pasa por los jugadores y la actitud que estos llevan a la cancha. La mayoría de jugadores empiezan en divisiones menores, pero pocos tienen el privilegio de entrar de ahí, desde abajo, hasta la Grandes Ligas, como lo hizo. Con 16 años, Nuri Ságin en este equipo. Fíjate que no solamente era una estrella del Dortmund, sino que también el jugador más joven en llegar a la Bundesliga, a los 16. Y ahí hay un dato más. A los 17, marcó su primer gol. Un fenómeno el gol. Este es el equipo con el que hoy salta al campo el Sevilla. Yacim Bonú defendiendo el arco. Jesús Navas trabajará junto a Acuña en la zona defensiva. El Papu Gómez saldrá con Jesús el Tecatito Corona por las bandas. Y arriba en el City. Y nos ponemos las pilas. Comienza el primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Acuña. La tiene el huevo Acuña. Riqui. Fernando Ríguez. Dominen en la posición con una tranquilidad brutal. Ahí va, ahí le pega. Y bueno, ahí le regalaron. No hay nada, ni siquiera una mantita le dieron para guardar el peluche. Jesús Navas. Riqui. Ahí está tratando de conseguir el espacio, moviendo el balón. Le faltó poco para cerrarla. Ahí estaban nomás. Va a ser una gran jugada. Ojo, atento. Puede haber dueño acá. ¡Qué gran discúbre! Vinier. Se queda dentro la pelota, sostiene el avance. Le toca a Bellingham. ¡Gol! Es el gol que abre el marcador, el que mueve la pisa. La verdad es que viendo la pelota en el gol, es mérito todo de su honor, es claro. Pero, ¿qué les pido? Muchísima culpa de que esa pelota enreda, el balón más cercano del gol. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. Marcos Acuña. Sigue ganando terreno con la pelota. Se queda la hoja en pies del rival y con esto se desactiva la alarma. Balón de Marco Ruiz. Ahora Bellingham. Le toca Bellingham. Ahí tiene la pelota, por ahora ahí tiene la pelota. ¡Gol! ¡Gol! Este equipo está demoledor de la paridad, va a estar 12 River en un par de minutos. Y la verdad es que era tampoco un problema así, que era muy peligroso, pero era complicado. Le pega el superpalo, pulsa el superpalo, el arquero que estaba teniendo en el arco, no llega. Y por ahora el marcador está dos a cero. Esco. En el Ciri. Recibe la pelota del Papo Gómez. Avanza hacia el arco rival. Que buena acción Intenta por un carril interior Que espectacular lo que ha hecho Kovel Como en el hockey, torno al corto Jesús Corona Marcos Acuña con la bocha De afuera hacia adentro ahora Peligro que va Domés ¡Papu! Maravillosa tapada, logra reaccionar bien Bien Acuña mandando ese corner No despeja bien, continúa el peligro Francisco Alarcón Isco Acuña la controla Atento a que la lleve Isco Bien bloqueado, Beso Cerramos la primera parte en el estadio del Borussia Dortmund Partido discretito del Papu Gómez Bueno, por desgracia todos vimos que la participación de este jugador no ha tenido relevancia en el día de hoy Prácticamente no tocó la pelota Y creemos que no es raro que su equipo esté perdido Y nos ponemos las pilas Comienza el primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League Se queda adentro la pelota, sostiene el avance De Tuca Belinga Ahí tiene la pelota Por ahora ahí tiene la pelota ¡Gol! ¡Gol! ¡Una ráfaga! Este equipo está devoledor Intenta por un carril interior ¡Qué espectacular lo que ha hecho Covell! ¡Bapu! Maravillosa tapada Logra reaccionar bien Y nos ponemos las pilas Comienza ya En la casa de la Champions La segunda mitad de este primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League ¡Ahí va Valet! ¡Antoni Modesto! Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector ¡Dica Tito Corona! ¡A Tito que parece buena! ¡Peligro y hay gol de Isco! ¡Un quite maravilloso para alejar al peligro! ¡Peligro y hay gol de Isco! ¡Un quite maravilloso para alejar al peligro! ¡Preciso tiro de la Champions League! ¡Preciso tiro de esquina de Acuña! ¡Y bueno! ¡Con esto se acaba! Por acá pueden arrancar en la contra si quieren Los están agarrando mal parados En esto lo van a castigar Antónimo de este Ahí está, alejando el peligro Se viene el gol Buen disparo Gran acción defensiva Ahí va, vale Le pica Y uno acá queriendo gritar un gol Y esta pelota que se va cerca Cambios en el Sevilla Joan Jordán Nos pasó la voz, Germás Hoy la posición de la pelota para el Borussia Dortmund ha sido mínima Hay equipos que no necesitan mucho tener la pelota para aprovechar cuando la tienen Y esto, vaya que la han aprovechado Buena barrida esa pelota al tiro de esquina Hay cambio para el Dortmund Y este carrera es el objetivo de la pelota para el Borussia Dortmund Carmi en la pelota. Ha estado espectacular recuperando la pelota. Rafael Guerreiro. ¿Se animará? Aplausos. Qué gran intervención. El Guerreiro que mete la pelota desde el córner. Se va a llevar la pelota a su casa. Convirtió goles para todos los gustos. Un tiro de gira magnífico que vale la pena verlo. A una región no sé si estaba bien parado. Pero ese cabezazo no lo paraba. Está afectando a todos los defensores de la. La verdad que los del banco no quieren ver el festival que está pasando en la cancha. No saben dónde están parados. Con un Dortmund sin piedad se reanuda el partido. Quedan diez minutos por jugar. Escucharon diez minutos. Se termina el partido y es momento de elogiar el trabajo que en cada una de sus líneas ha hecho este equipo. Haciendo que la victoria de los locales sea incuestionable. Señores, está a punto de terminar el partido. Parece jugar el gol, Fernández. ¡Gol! Igual puede ser un consuelo tardío para este equipo. Un gol que llega me parece un poco tarde. Yo la verdad es, Fernando, que no entiendo lo que estaba pensando el defensor. Si hacer lo que va a hacer después del partido o lo que hizo anteriormente. Porque la verdad es que se le nubló. Se le nubló la mente y no sabía qué hacer con la pelota. Estas vinieron, le robaron la pelota y le convirtieron en el gol. Cosas que pasan. Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra. Tres a uno. Llegará el momento de apagar todo en dos minutos. ¡Gol! Yusuf Nesri. Centro al área. Francisco Alarcón. Isco. ¡En el cilio! Una muy buena intervención. Zubillo tiene el tiro de esquina. Ha sonado el último silbato de la jornada. Y en la primera fecha de la Champions. La victoria es para el Borussia Dortmund. ¿Hay mejor forma de arrancar el torneo? Claro que no. Dominaron, controlaron la pelota. Y encima, con triunfo. Y nos ponemos las pilas. Comienza el primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Se queda adentro de la pelota. Sostiene el avance. Le toca a Belinga. ¡Gol! Es el gol. Ahí tiene la pelota. Por ahora, ahí tiene la pelota. ¡Gol! ¡Gol! Una ráfaga de este equipo. Está devoledor. Intenta por un carril interior. ¡Qué espectacular lo que ha hecho Kovel! ¡Papu! ¡Maravillosa tapada! Logra reaccionar bien. Ahí va Malen. ¡Le pega! Y uno acá queriendo gritar un gol. Y esta pelota que se va cerca. Cambios en el Sevilla. Es Guerreiro que mete la pelota desde el córner. Se va a llevar la pelota a su casa. Convirtió goles para todos los gustos. ¡Gol! Igual puede ser un consuelo tardío para este equipo. Francisco Alarcón Isco. ¡Muy buena intervención!